Saludos, uno de los temas más importantes que siempre discutimos dentro de nuestro negocio es el cómo nosotros ser más efectivos dentro de nuestra presentación. Nosotros hemos descubierto que hay cinco pasos que si tú los sigues en el orden correcto y adecuado y que te especialices en ellos de una manera muy profesional y con el conocimiento correcto vas a obtener los resultados de ganar y obtener un buen negocio. El primer paso que nosotros siempre debemos de trabajar y debemos de dominar dentro de una buena presentación es hacer un buen discovery. Es el descubrimiento, la razón de por qué el cliente está pidiendo esta información. Muchas ocasiones tengo la conversación con agentes que deciden hacer algún tipo de presentación o han tenido sus presentaciones y han permitido que su presentación se altere en el orden que debe de ser procesada o debe de ser manejada y los resultados terminan siendo frustrantes. Por esta razón te digo, hay que seguir los pasos que vamos a compartir en este momento. Primer paso del discovery, vamos a encontrar la razón. Esa persona ha hecho o ha enviado algún comunicado a nuestra compañía respondiendo a algún mail out pidiendo que se le envíe un poco más de información. Cuando la persona realmente leyó o recibió la información, hubo algo dentro de la literatura que recibió que lo está motivando a querer conocer un poco más. Por esa razón tenemos que hacer preguntas como ¿Cuál fue la razón que lo motivó a usted a pedir esta información? Y escuchemos la respuesta. La clave de una buena presentación es hacer buenas preguntas. ¿Cuál fue la motivación o cuál fue la razón que lo motivó a pedir esta información? Cuando escuchamos al cliente responder sobre qué fue lo que lo motivó, podemos utilizar otras preguntas como ¿Al día de hoy, usted tiene algún conocimiento de más o menos cuánto están los costos funerarios al día de hoy? De esta manera, cuando el cliente te responde, tú estás aprendiendo por escuchar cuál es la cantidad en números que el cliente tiene en su mente. Van a haber clientes que te van a contestar 5 mil, 7 mil, 10 mil dólares, 20 mil. No es momento de discutir cantidades de números con ellos, es simplemente escucharlos y captar qué es lo que nos están diciendo. Otra pregunta muy importante es ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes pensando en hacer un arreglo o una planificación de gasto funeral? Esta es otra forma de preparar tu presentación y que ellos mismos se escuchen contestando esta pregunta con respuestas como Bueno, llevo años, llevo meses, llevo quizá un periodo de tiempo que lo he pensado, he dejado de pensarlo. Tú tienes que escucharlos a ellos responder y ellos se tienen que escuchar lo que están respondiendo. Otra pregunta que le puedes hacer inmediatamente, terminas esa pregunta, es ¿Y por qué razón no lo han hecho? ¿Por qué razón no han tomado el paso de tener una planificación establecida en el hogar? Escúchalos, ellos te van a dejar saber, no tengo el dinero, quizás no me he informado. Pregúntales también, en tiempo hablando, ¿Cuánto tiempo va o cuál ha sido su última experiencia en los pasados años de participar o de haber estado involucrado en alguna planificación funeral? Puedes reformular la pregunta de la siguiente manera, en los pasados dos años o en los pasados diez años o en los pasados años, como te sientas cómodo hacer la pregunta, ¿Ha estado usted involucrado en alguna planificación funeral por la pérdida de algún ser querido? Es otra manera de poder hacer la pregunta, de conocer si la persona tiene algún tipo de experiencia sobre el tema de planificación funeral. Cuando hacemos un buen discovery, nosotros estamos poniendo la plataforma de comienzo de una excelente presentación. El discovery nuevamente te va a dar las herramientas de por dónde vas a dirigir tu presentación de una manera más efectiva. Así que, ese primer paso en futuros videos, en futuros training que vamos a estar haciendo, lo vamos a profundizar un poco más. Pero estos puntos te dan la idea principal de cómo manejar un buen discovery. Hay un segundo punto en la presentación, ya hablamos del punto del discovery. Y estamos hablando del punto de lo que significa la credibilidad. ¿Por qué es tan importante hablar de la credibilidad? No puedes brincar este paso. Tampoco lo puedes hablar de una forma acelerada, que sea una manera donde sea discutido sin tener sentido. Hay que hablarlo de la manera correcta, con la información correcta y con los hechos correctos a la mano. Los cuales van a estar dentro de tu carpeta de presentación. Lo primero que hacemos es hablar de la empresa Lincoln. Lincoln Heritage, una compañía existente desde el año 1963. Estamos hablando de una compañía de más de 53 años. Una compañía que al día de hoy maneja en niveles de seguros activos en beneficios de aproximadamente 6 mil millones activos. Lo que la convierte dentro de las compañías de Final Spence en una de las compañías con más protección de seguros de gastos fúnebres. Cuando estamos hablando sobre lo que significa la compañía Lincoln Heritage, hay que presentar también lo que son los factores de credibilidad como lo es la Better Business Bureau. Better Business Bureau exige a las compañías que se cumpla con 8 guidelines. 8 guidelines que dirigen a poder recibir una calificación por cómo la compañía tiene una conducta en comportamiento de servicio. Lo cual ha acreditado a Lincoln que tenga una acreditación de un A+. Con la Better Business Bureau. Punto importante, Better Business Bureau con Lincoln Heritage nos ha acreditado desde hace más de 30 años. A veces hay muchas compañías de seguros o compañías que están empezando en la industria que solamente tienen una cantidad de 5 o 7 años o muchas de ellas no están acreditadas por la Better Business Bureau. Otro punto que utilizamos en la credibilidad es lo que significa la AMBEST. AMBEST es una de las casas acreditadoras más antiguas de los Estados Unidos. Comenzó operaciones en el 1899. AMBEST la función principal es la evaluación de lo que es la estructura financiera de esa empresa o de la empresa que está evaluando. En el último informe, el cual nosotros lo reimprimimos y lo tenemos dentro de los folders de los clientes, compartimos la información que menciona e indica que la empresa Lincoln Heritage es una compañía que está administrada y que está financieramente sólida. Eso te lleva a que tú puedas llevar un mensaje para aquel cliente que puede tener la duda si esa compañía puede quebrar o no tiene buena posición económica. AMBEST dice lo contrario. Le da una A de excelencia a la compañía Lincoln Heritage. Otro de los documentos que te vas a encontrar dentro de tu binder es el documento del Top 10 Final Expense Companies. O sea, las 10 mejores compañías de gastos finales del 2016. Entre ellas vas a ver nombres conocidos. Cuando estés mirando el listado los vas a ver y las vas a reconocer. Pero cuando buscas en el listado quién es la compañía número uno, te encuentras que es la compañía Lincoln Heritage. Y dentro de esa información que menciona a Lincoln, también menciona que es la compañía que está recomendada por la Better Business Bureau. Es otro punto de credibilidad. Acuérdate que con el mercado que estás trabajando, es un mercado que en este momento, es un mercado que está susceptible al fraude. Muchos de los fraudes que se cometen financieramente hablando, la mayoría de ellos sucede con personas seniors. Que es nuestro mercado principal. Así que continuando con el punto de las informaciones que se utilizan para credibilidad. Es muy importante que la persona a la cual estás visitando, vea y pueda ver en tu carpeta y escuchar de tu presentación estos puntos de credibilidad. Inclusive, es muy importante que en tu carpeta tengas colocada la copia de tu licencia, la cual te da el Florida Department of Financial Services. Esa licencia no es para tenerla colgada solamente en una pared. Es una licencia que se utiliza para ser mostrada a la persona que le estás dando la presentación. Es una licencia que se utiliza para decirle a la persona que eres un representante licenciado en seguros autorizado por el Florida Department of Financial Services. Es muy importante que tengas estos documentos siempre en el área de la credibilidad. Pregunta muy importante que se hace dentro del final de hablar de los puntos de credibilidad es el siguiente. Señor cliente, señor cliente, ¿cómo usted se siente de saber hoy que tiene al frente suyo a una compañía con estos credenciales? Espera la respuesta. El cliente te va a comunicar su sentir, pero es importante que se escuche en la mesa. Siguiendo con la parte de la presentación, el tercer paso que nosotros trabajamos dentro de la presentación es lo que se conoce como el producto. Necesitamos conocer nuestro producto. Necesitamos entender que manejamos un producto que tiene dos elementos muy importantes. El elemento de su póliza de seguros, póliza whole life, póliza modificada para personas con condiciones preexistentes si así fuera el caso, y la póliza 20 pay, pagadera a 20 años. Necesitamos conocer nuestros planes, necesitamos conocer nuestro producto y como bien mencioné, conocer los elementos del plan. Como lo es el segundo elemento, que es el apoyo a la familia. El tema de trabajar sobre la explicación del producto es un tema del cual quiero ir un poco más profundo y poder enseñarles a ustedes cómo poder explicar de forma efectiva y sencilla los beneficios de nuestro plan. Muy importante, cuando estamos explicando el beneficio del cash insurance benefit o el del seguro de vida, trabajar el panfleto de una forma donde tu persona, primero que nada, pueda entender que sabe lo que está hablando. Un cliente puede detectar cuando alguien está inventando algún tema o inventando alguna información. En muchas ocasiones le he mencionado a mis asociados que nuestros clientes en muchas ocasiones están más adiestrados que nosotros. Porque si tú recibes adiestramientos continuos, pero déjame mencionarte algo interesante, analiza y piensa cuántos representantes ellos han escuchado en su mesa. Y de esa forma ya tienen la experiencia de hacer una evaluación de quién es quién. Por eso siempre sé un representante justo, un representante que siempre diga la verdad, un representante que lleve la información de manera vertical y que seas un representante que lleve la información pensando en tu cliente, no pensando en tu bolsillo. La manera de explicar el producto y nuestro plan Funeral Advantage debe de hacerse de una manera natural, debe de hacerse de una manera donde el cliente vaya comprendiendo que es una conversación entre ellos y usted. Por eso es importante que involucremos al cliente dentro de nuestra presentación, que el cliente sea partícipe de leer puntos los cuales tú le pidas la colaboración. Señor cliente, léame este punto en voz alta para que su esposa o su esposo la pueda escuchar. Y de esa manera, si tú mantienes a tu cliente involucrado en tu presentación, vas a lograr tener un éxito completo dentro de la misma. Más adelante, como les indiqué, haremos la grabación, donde iremos un poco más profundo en el tema de lo que significa la parte del producto.